Son ya las ocho Mañana otra vez vuelvo a empezar Comienza un nuevo día en mi ciudad Tendré que levantarme sin descansar El autobús no llega, estoy fatal El metro viene lleno, tendré que andar Cuando los gobernantes funcionarán de un modo racional Ellos que se pasaron media vida en la universidad Y cuando el gobierno Te manda una carta hasta temblar Señor ciudadano Tienen que pagar un poco más Mañana pagará por su abarcamiento Pasado pagará por cualquier invento No te perdonan ni una Tiene la crúa La fórmula para ellos siempre es purdad ¿Cuándo recibiremos alguna buena nueva de tu poder? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Creo que nunca Pues desde siempre nos tocó perder ¡Gracias! 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 Y protestas, te acusarán de antisocial Joven me le dudo, acate usted la autoridad Pues de lo contrario, ya sabe muy bien a dónde iré ¿Cuándo recibiremos alguna buena nueva de un poder? ¿Cuándo? Creo que nunca, pues desde siempre nos tocó perder ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?